hola amigo como están saludos cada uno de ustedes aquí le trae este vídeo de que queremos traer esta gran noticia que está pasando en oaxaca una noticia que te va a sorprender están poniendo máquinas digitales de registro civil aquí en oaxaca y con 100 pesos tú puedes sacar tu acta de nacimiento directamente de la máquina en menos de 10 minutos esto facilita la vida de cada uno de nosotros los oaxaqueños porque antes hay que había que hacer cola cola en el registro civil y estar ahí esperando a que te dieran tu acta y a veces te hacían cara fea especialmente en las épocas pasadas del prianato que te hacían la vida pero la vida burocrática era un poco difícil para hacia nosotros nos miraban con una cara de enojo en culpa teníamos nosotros con cara del de limón o de vinagre nos veían y eran unos malos tratos pero ahora tenemos con este nuevo presidente y nuevas tecnologías máquinas digitales tú puedes hacer tu proceso personalmente sacar tu acta de nacimiento con 100 pesos hacer que tus pagos de tendencia de tus carros a pagar tu licencia es más fácil para para ti llegas y en ahorita lo que estamos viendo que pusieron una máquina aquí en el corredor del palacio nacional palacio municipal de pinotepa ahí está la máquina tú puedes llegar estamos aquí en la costa chica y lo que estamos viendo es un vídeo de entrando a pinotepa viniendo de san juan cacabatepec esta vida es más fácil así la vida con esas máquinas digitales porque ya así facilita las cosas solamente las personas mayores van a necesitar un poco de ayuda de los más jóvenes para poder este usar esas máquinas pero es más sencillo más fácil más rápido más cómodo y no hay que estar ahí haciendo gran fila solamente puede esperar nuestro turno si hay mucha gente pero esto es una gran noticia y esperemos que esas máquinas las tengan ahí siempre al 100 en las tenga y checando que las ten este siempre al día que no haga falta papel para imprimir que no haga falta tinta que no haga falta nada que los que están trabajando ahí está revisando siempre y no nomás tengo recolectando el dinero que uno le pone sino que también que estén al servicio que tengan servicio de las personas que están encargadas esto es una gran noticia para cada uno de nosotros oaxaqueños y no está dando pues con 100 pesos es algo no tan no se puede decir tan barato pero tampoco tan es caro 100 pesos por un acta de nacimiento y es más rápido y más seguro y éste hacía también algo de nuestra tendencia de los carros se los hace más cómodos para no andar dando vueltas hasta por allá donde tú tienes registrado tu carro tiene que pagar pero aquí ya más fácil y también se puede sacar tu acta aunque tú seas de otro estado pero puedes sacar tu acta de nacimiento en el estado donde tú estás viviendo y así es de fácil la cosa bueno esa es la gran noticia para cada uno de nosotros buenos saludos a cada uno de ustedes que viven en la unión americana en estados unidos en el gabacho este también queremos comentar algo sobre las embajadas de méxico que todavía algunos suscriptores se han quejado de que en las embajadas todavía no están todavía no están sirviendo recibiendo un trato justo como debe de ser algunos servidores de las embajadas llegan los paisanos a hacer su proceso de sus necesidades de hacer pasaporte de su crecer de lector cualquier cosa que ellos necesiten muchas veces reciben maltrato y eso se están quejando que si yo podía hacer un vídeo sobre eso esperemos que el gobierno tome cartas en el asunto dice que no todo no todas las embajadas son así ya estamos estoy viendo una cuarta transformación ya es diferente pero cuando era el prianato esa gente de las embajadas eran rústica cara de limón cara de vinagre trataban muy feo a los paisanos y este era una ver a una larga espera para procesar unos sus papeles dicen por ahí los comentarios que tenían que irse a veces en la noche o muy de madrugada para hacer fila para hacer así poder procesar sus papeles pero ahora me parece que hay algunos estados de ahí este embajada es decir móvil se puede decir servicio móvil de la embajada que tú puedes ellos van a tu comunidad a tu vecindario y tú puedes hacer tus procesos pero todavía hay algunos que otros que tienen cara de limón esperemos que estudiar pase a la historia porque estamos viviendo en la cuarta transformación y estamos hacia el proceso al primer mundo un de un país que tiene muchos recursos naturales un país que tiene mucha gente bella trabajadora un país que tiene lo tiene todo para hacer el primer del primer mundo lo único que falta un buen presidente ya lo tenemos enfrente aunque es es poco difícil porque la mancha negra que está de la corrupción aquí sale mucho cloro mucho cloro todos los días para poder blanquear todas esas manchas negras que han dejado el prianato no va a ser fácil porque hay muchos están agarrados aferrados al poder aferrados ahí no quieren salir tampoco lo quieren cambiar así que bueno esto es una lucha frontal entre lo que estamos viendo nuestro presidente con las esas organizaciones de protesto de frenas todo lo que es la boa todo lo que es la México libre todas esas personas que critican al presidente para bueno eso me imagino son manchas negras que están plasmada ahí en la corrupción que el señor le que el presidente el señor presidente le echa siempre cloro para blanquear y se enojan se ponen a gritar este bueno eso es mi opinión cada quien tiene su propia opinión verdad de este no vemos por su vídeo cuídense protéjanse en este tiempo de pandemia y nos vemos en el próximo vídeo si pérez de saludo hasta luego y si miren bien la foto que voy a dejar hasta el final de este vídeo de los caminos de pinotepa no están esas máquinas donde están sacando sus agradecimientos los que están usándolo ya y el gobernador del estado de oaxaca alejandro murat el profesor alejandro murat este está ahí inaugurando esa máquina bueno en un próximo vídeo otra vez chao hasta luego un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.